Que me pierdo con las cosas del querer Vida y obra de los protagonistas de la ciudad y la región Sus pasiones, sus amores, sus fanatismos y desencantos Una charla íntima para conocer más y mejor A quienes sobresalen entre nosotros Así son las cosas del querer Y ahora sé Que me pierdo con las cosas del querer Son las cosas de la vida, son las cosas del querer Las que nos convocan cada viernes Ya saben que se trata de no hacer una entrevista de homenaje Sino que ellos con su presencia Mejoran nuestro programa Y la verdad que siempre tuvimos El invitado de hoy como una referencia clara e inequívoca De lo que nos hubiese gustado ser y hacer en términos radiales Y nunca lo logramos Pero por lo menos nos sacamos el gusto de escucharlo Y de celebrar que siga con el mismo entusiasmo todos los días Amando la radio Las cosas del querer Las cosas que quiere nos las va a contar Víctor Hugo No Morales Sino Rapetti ¿Cómo va Víctor? Así es, vos le dices Bueno, qué honor eso que decís Que vos has hecho Y estás haciendo cosas muy importantes Que otros también quisiéramos hacer Así que no, no Es eso de ponerte ahí en el pedestal Te podés caer en cualquier momento Te pegás un porrazo No, no es la intención Sino el reconocer la impronta que Y huella que Ya sé de tu humildad Y que te gusta hablar más en tiempo presente que pasado Pero cuando uno habla de la radiofonía riocuartense contemporánea Una señal inevitable Emite el nombre Víctor Rapetti Porque en donde estuviste Lo has abrazado de distintos roles con mucha pasión Y eso fue desde el principio, Víctor O se fue dando por las circunstancias de la vida Siempre quisiste hacer lo que has hecho O se fueron acomodando los melones con el paso del tiempo Como un soldado que casi va a la guerra Se transforma en una de las referencias radiofónicas más importantes de Río Cuarto Sí, antes del soldado que casi fue a la guerra Que hizo la colima dos veces, como digo yo Vivía en este barrio En este barrio ¿En Santa Rosa? En realidad, acá había un arroyito Del otro lado el Santa Teodora Del otro vereda es el Santa Teodora Exactamente Y acá Santa Rosa está hacia el lado de la universidad Hacia el lado del río Exactamente Es la Mesopotamia de Río Cuarto Qué bueno eso Por eso no se lo voy a perdonar al intendente Rins que lo tapó Lo tapó Bueno, hubo un debate en aquellos días Bueno, ¿sabés qué? Yo jugaba acá Y todo esto era Una alameda de sauces Que eran Que salían del arroyo Estaba bordeado de sauces Y jugábamos a Tarzán Trenzando Las ramas de sauces Y saltábamos de un lado al otro del arroyo Vos imaginate esa imagen Tengo la imagen Viniendo de Huincas Muy chico Yendo a Río Tercero A Río Tercero No, a Villa María A visitar a mis abuelos Que uno entraba a la estación De colectivos Que estaba acá A la terminal de ómnibus Y se veía la línea del arroyo Con los sauces Seguro Que además se prolongaba un poquito más Para el oeste Pero hacia el este Hacia digamos La desembocadura del arroyo El Bañado Había una larga hilera de sauces Donde nosotros jugábamos Y eso decíamos Entre el arroyito y el río Era la Mesopotamia El río Cuarto Claramente Es decir Sin verso Y de ese lado Viví desde que nací Allá en la Yrigoyen Norte Desde que nací Desde que mi viejo Bueno Un par de años antes Recibió Con agradecimiento peronista A esa casa Que le habían dado En los chalecitos Estos típicos Del famoso Plan Eva Perón Que le terminaron entregando Cuando ya Perón Estaba fuera del país Cuando ya no estaba En Argentina Cuando estaba Digamos Ya había pasado La revolución libertadora Y en ese momento Las casas eran de tierra Pero en esa imagen Ese paisaje Que te estoy describiendo Estaba la radio La radio era lo que Vivíamos y escuchábamos Y la vida pasaba por la radio Más allá de que en mi casa Venía todos los días El diario La Calle Y a la casa de mis primos El diario El Pueblo El contacto con el mundo Digamos On time Era la radio Existió la televisión Cuando yo tenía 6 años Por eso yo escribí Una vez un candombito Que dice Vengo del barrio Santa Teodora Y de la esquina De los abuelos Soy como todos Ni más ni menos Mitad del barrio Mitad del centro Jugué en los charcos Y en los baldíos Y Don Alberto Que era el peluque Era con la vuelta Me cortó el pelo Cambió la cara De estos rincones Llegó la tele Llegó la tele Porque llegó la tele Por cable Que era lo primero que vimos Y el pavimento Porque como vivió el pavimento Fue una revolución Como sucede Todo el mundo Que espera el pavimento Y le llega a la puerta De su casa Pero yo jugaba En el patio de mi casa Con los palos de escoba Con la simulación Del micrófono A presentar A la orquesta De Mariano Mores Por decirte Y escuchaba la música De los discos De pasta Que tenía mi viejo En el combinado Y todo eso Me parece que Es la primera semilla Después viene la segunda Y eso está predeterminado ¿No? Porque uno puede Tener vocación Pero también Tienes que tener El don de la palabra Y de la voz La voz La tuviste siempre Una voz Única Prístina Que es Que te avergüenza Hablar al lado tuyo No Guillermo No, no, no No sé Yo nunca hice Ninguna Cosa especial Para Creo que es una cuestión Hay que agradecerle A la genética A los viejos Pero sobre todo Y me parece Ahí viene el segundo capítulo Que un poco completa La primera idea Mi viejo laburaba En el cine Pasaba películas En el cine Con los rollos Que se cambiaban Había dos proyectores Y a los 10, 15 minutos De acuerdo al tamaño Del rollo Había que hacer el cambio En ese tirón El celuloide se cortaba Y los fragmentos De celuloide Se convertían En pedacitos de basura Cuando había que dar Volta el rollo Para pasarlo otra vez En la máquina Que tenía mi viejo En la mesa Volaban los pedacitos Trabajaba en el cine Gran Sud Durante 38 años Pasó películas Mi viejo Pero yo en esa infancia La pubertad Te diría Juntaba esos pedacitos De celuloide Le sacaba La emulsión Le pasaba acetona Las pegaba Y hacía Me armaba Una historia Con Por ejemplo Tony Curtis Junto con Luis Andrini O con El que quieras Empezaba con Paramount Pictures Y al final Terminaba con Fine Era un collage De películas Donde yo me armaba Con ponerle 20 fotogramas Una historia Que la relataba La proyectaba En la máquina De Cinegraph Cinegraph Es una máquina Para pasar papel de calcar Le reduje el paso De 35 milímetros Con amianto Esto tenía 13, 14, 15 años Ponele Y la pasaba En la piecita del fondo Que era garito Ahí jugábamos Al póker Lo que sea Con los amigos Del barrio Pero además Tenía el Cinegraph Y ellos venían Y yo Le pasaba Esa adaptación Le pasaba Esa supuesta Película Entre comillas Que eran varios fotogramas Donde inventaba Un relato Y armaba Pero sobre todo Porque me había criado Yendo muy seguido Al cine Y muchas horas En la cabina De proyección Escuchando En distintos idiomas A los actores De la época De toda esa época Y eso a mí Me dio a lo mejor Digo yo Esto es un ejercicio De interpretación Post Los hechos ¿No? Como que me dio A lo mejor Una idea De musicalidad Por los idiomas Facilidad Para aprenderlos Me dio vocación O interés Por la actuación Alguna vez hice Teatro Brevemente Fugazmente Pero Me parece que ahí está Lo que termina Redondeando La idea La radio El cine Entonces uno Todos los caminos Conducían Me parece que por ahí Todos los caminos Bueno Víctor Además de ser Hoy el hombre De Cadena 3 En Río Cuarto Y en el sur De la provincia De Córdoba Es el ganador Del primer Martín Fierro Radial En Río Cuarto Con un programa Que lo escuchábamos todos Si vos eras estudiante De comunicación Te tenías que sentar A escuchar el programa Que era divertidísimo Porque ahí confluyeron Varias acciones Personajes Y personajes Con un talento Bueno por ejemplo Waldo Hueve Hacía el deporte Pero hacía la receta En la mañana Que era muy divertido Ese paso de comedia Que simulaban Creo que Era como una parodia De lo que En aquellos días En la ciudad Se imponía Que era Seguir las recetas De Clelia de Boscato Que también iba al programa Y que también iba al programa Exactamente Pero era muy divertido Un programón Que se llamaba El Puente Que fue tu Tu hijo pródigo En la radio Lo que más Reconocimiento Te ha dado O lo pones dentro De todas las cosas Que hiciste Como una más No es una más Es una de las más importantes Tal vez la más importante Por la repercusión Que tuvo Lo del premio O que tuvo antes Incluso por Tener Por ejemplo Una bolsa Con 600 cartas De mujeres Que mandaban recetas Que nosotros Interpretábamos En clave de humor Con Osvaldo Con Osvaldo Con Gerardo Sosio Y con varios más Con el flaco Cometo Que se prendían todos Pero por supuesto Principalmente con Osvaldo Me quedaron como Sin abrir Sobres Pero eran Cientos de sobres Sin abrir Porque la gente Quería participar Hay que Apuntar acá Que había una centralidad De esta radio De esa radio En ese momento Era la única radio Que se escuchaba Claro Recién empezaba La FM Subamericana Estamos hablando Que el puente Empezó En el 87 Guillermo Y en ese momento ¿Y hasta cuánto estuvo? Y estuvo Hasta el 94 En una reentré Que hicimos En el 94 Que duró Algunos meses Y después me fui Me fui Decidí irme de la radio No en el 93 No salió Y en el 94 Estuvimos Varios meses Algunos meses Dos o tres meses Yo creo que es un programa Inolvidable Bueno Vos decías del turco ¿No? Cuando el turco Llegaba Íbamos a abrir el programa Él tenía que empezar Normalmente Viste como es El contenido La tira del deporte Empezaba un rato más tarde Pero yo llegaba Cuando empezaba el programa Se sentaba Acá a la izquierda Digo acá Por la ubicación En la mesa de radio ¿No? Y lo primero Que me preguntaba No era Si vamos a hablar De la selección De Boca de River De lo que fue ¿Qué cocinamos hoy? No, no No, preguntaba ¿Qué vamos a cantar hoy? Ah, ¿Qué vamos a cantar? Porque teníamos El corito polidisfónico Que teníamos Sí, sí Que iba a las 11 y 10 Que también tenía Una cosa paródica O sea, porque En realidad Lo hacíamos a la hora Del famoso Speech Que inauguró Almirón y siguió De Islena Que era Se va a la mañana señora Y empezamos a cantar Se va a la mañana Le poníamos distintas músicas Se va a la mañana Hasta que empezamos a cantar Las canciones de moda Los jingles de actualidad Le poníamos Le escribíamos En el acto No era que lo traíamos De antes Era la producción On time Escribíamos una letra Me inventaba una letra Me ayudaba el turco Y cantábamos eso Y se venían De administración Del otro lado Venían todos a hacer A cantar con nosotros Ahí La verdad que sí Nos divertíamos Jugábamos Pero eso tiene que ver También Era una cuestión De época No te olvides Que Eso Irrumpe En el esquema Más almidonado De la radio Que teníamos En Río Cuarto Como el cambio Hacia un Desacartonamiento A un desenfado A reírnos Empezaba a relajarse Pero a reírnos Y explicar De que nos reíamos Antes nos reíamos Porque nos tentábamos Y el oyente Y el oyente Quedaba en Bavia Pero eso viene Eso es consecuencia De lo que ya pasaba En Buenos Aires Radio Bangkok Un poquito Una suerte De Si bien dentro De un molde Más clásico Una suerte De rotura De estructuras Que empezaba Tener la radio Y la radio Y la radio En sí mismo Puede tener Todas las intenciones Pero si no tiene actores Que las protagonicen Cuando digo actores No No Porque estoy hablando En una cuestión De ficción Sino de Hombres talentosos Mujeres talentosos Que la hagan Es muy difícil Que se proyecte Y ese era Un dream team Porque Imagínense Es muy difícil Porque hoy Todos los programas De televisión Tienen cocineros Todos Hasta los noticieros Tienen cocineros Pero ahí Hacían recetas En clave humorística En la radio Entonces vos te tenías Que imaginar Y no sé si se llamaba Un utensilio Pero hacían incluso Ruido de Que es de batidor El turco hueve Le ponía ruido Y decía Sí, sí, sí Exacto Tal cual Y por ahí Se atragantaba No, lo que pasa Es que se me cayó La cáscara del huevo Era muy divertido eso Fue surgiendo Espontáneamente Sí, fue totalmente Un desarrollo espontáneo No un libreto Preliminar Apareció Se fue dando Y se fue incorporando Y fuimos agregando Y agregando Tanto que en algún momento Yo recuerdo Que había una especie De señal de alarma Viste Se prendieron luces amarillas Ya nos íbamos al pasto Como para Para lo que Para lo que era Lo precedente Para lo que venía siendo Hoy sería Una nimiedad Hoy Sí, hoy Naif Sería naif eso Alguna vez Me suspendieron Tres días Por una puteada ¿En ese espacio? No, en otro Ah, en otro Bueno ¿De cuánto depende Un hombre de radio Del operador? Y era crucial En esa época Si vamos a hablar De esa época Era absolutamente Dependiente De lo que hiciera El operador Porque además Se pasaban Las notas De fondo Con cinta abierta Las publicidades Tenían Cada publicidad Tenía su cortina Con un cassette Un spot grabado En cassette Tenías los discos En vinilo Todavía no estaban Empezaron a aparecer Los CD De a poquito Es decir Que tenía que tener Ocho manos Tenía que ser un pulpo Bueno Pero la radio Tenía un gran operador Que pasó a la historia Que es Nero Guevara Sí Pero que vos Lo tenés de amigo De la época Del servicio militar Absolutamente No, de antes De antes Bueno, vamos a escucharlo Al Nero Guevara Lo hicimos hablar Hacer hablar A un operador Al Nero Guevara Un querido amigo Contando Su relación Con Víctor Rapetti Mensaje para Mi amigo Víctor Rapetti Amigo de hace años Hermano de la vida La anécdota Que tengo con Víctor Es que cuando Él comenzó Con las animaciones Y locuciones Lo hizo en un desfile De moda Que lo hicieron En un boliche Que ya no existe En la cual yo Empecé a trabajar Ahí Ronano A los más veteranos Le debe sonar El nombre Víctor O Víctor Como le decimos En la intimidad Al amigo Víctor Nos encontramos Trabajando juntos En esa oportunidad En la intimidad Y luego De Víctor Nos destinaron Pero Víctor Me han tenido Me han tenido Trabajando En la intimidad De programas De producir Guevara Vamos a escuchar En la intimidad En su forma En su forma En su educación En su forma En conmigo En su familia En su padre Operador En su blade que estaba muy cerca del monumento a San Martínez y que está cerca de la cancha de estudiantes y que nosotros usábamos como referencia. Después del tiempo nos fue alejando, físicamente, pero no emocionalmente, porque el abrazo que nos damos cada vez que nos encontramos personalmente así lo indica, que seguimos siendo los mismos de antes y más amigos quizás. Un abrazo grande, Víctor, y nos vemos en cualquier momento, y felicidades. Adelante, gracias a todos. Qué lindo, qué lindo escucharlo, Aldo, el juez de paz, relator de fútbol, y como diría Doño Jovita, alambrador y güey izquierdo. Vos hiciste muchos amigos en el servicio militar, yo me lo quiero olvidar del servicio militar, pero fuiste a la guerra, pero te tocó en Villa Langostura, digamos. Había miedo, no se podía disfrutar, pero te tocó en un lugar paraíso. Lo de la reincorporación al servicio militar fue muy duro los primeros días, porque vos haces el backup, el subconsciente borra todo eso, vos sabés muy bien. Las cosas que no te querés acordar, un día las borras. Pero hacía seis meses que nos habían dado la baja, y yo ya estaba trabajando en la radio, en Radio Río Cuarto, y ya tenía tres programas, y tenía 19, 20 años, y tenía tres programas míos en la radio. Yo había hecho mis primeros dos años en el canal, dos años y medio. Así que venía como con el envión, y el 2 de diciembre, telegrama, y el 19 de diciembre, tren hacia el sur. Y yendo hacia el sur, que te pararan en las estaciones de trenes los habitantes de los pueblos donde íbamos parando, estábamos tres días y pico en llegar a Bariloche, y que te levantaran la ventanilla esa, viste, que va para arriba, la del tren, y te tiraran golosinas, cigarrillos, y la gente llorando, los chicos se van a la guerra, y ahí nos agarró el cuiki, sí, la verdad, porque cuando ibas yendo era feo. Fue feo, fue feo hasta el 8 de enero, que se conoció que ya se acordó la paz, que la mediación de San Moré hizo efecto, hasta incluso, recuerdo, 22 de diciembre, mitad de la provincia de Río Negro, en mitad de la nada veníamos escuchando las radios de Chile, que se vengan los argentinos, que la guerra ya empezó, había habido una escaramuza en el canal de Vigley, entre lanchas, que se cruzaron un par de tiros, no pasó nada. Sí, estuvimos al borde de la guerra. Estuvimos al borde, y me acuerdo que el Teniente Cronel paró, perdónenme que te la extienda, a telegrafiar, mirále, porque estoy poniendo sepia, a telegrafiar y pedir instrucciones a Buenos Aires, no había otra forma de comunicarse. En la radio, si hacen amigos, o hay, como en todos los medios, mucho ego y la vanidad conspira contra la amistad. Y es distinto cuando sos compañero de trabajo, a cuando sos jefe, hay una especie de traje que, no sé si te lo pones o te lo ponen, y una distancia que se marca, porque sos el que decide, el que resuelve, el que paga, o el que deja de pagar, es distinto. Es decir, el trabajo no es el mismo cuando la relación es horizontal, la relación, el vínculo, no es lo mismo como el trabajo y la relación es horizontal. Bueno, yo lo tuve de jefe, y a mí me pareció uno de los jefes más divertidos, era exigente, pero un gran contador de anécdotas, también amigo de Víctor Rapetti, el entrevistado de hoy en Las Cosas del Querer. Vamos a ver si lo identifican por la voz, que tiene esa voz también, bien de radio, pero periodística. No resulta sencillo, al menos para mí, hablar de alguien que habla, como Víctor Rapetti, y que habla bien. Un extraordinario locutor, devenido en riguroso periodista, que tiene una trayectoria muy rica, muy diversa, muy amplia, y muy destacada en los medios de comunicación, fundamentalmente radiofónicos, de la ciudad de Río Cuarto, aunque los comienzos de Víctor, tal vez pocos recuerden esto, fueron en la televisión, allá en el viejo Canal 2, como locutor en off, haciendo las publicidades, que en aquel momento no eran grabadas, y luego tuvo también algún paso por cámara. Pero su trayectoria, indudablemente, está marcada por la radiofonía, y esta se ve, de alguna manera, prestigiada por su voz, por su utilidad, por su don de comunicador nato. Para no ser extenso, me siento complacido de ser amigo de Víctor, no solamente es un maravilloso comunicador, sino que es un extraordinario ser humano, buen padre de familia, buen esposo, buen amigo, buen compañero, y simplemente para recordar algo de su trayectoria, Víctor se inició allá, en los albores de los 80, fines del 78, en Radio Río Cuarto, y es un poco el eslabón perdido, junto con Mabel Sánchez, Daniel García, Javier de la Mayor, el Turco Hueve, y otros que, de a poquito, nos íbamos incorporando a la radiofonía río cuartense. Formado en la escuela de aquellos maravillosos locutores, que fueron, entre otros, y perdón, si caigo en alguna omisión, Jorge Oliveira, Jorge Oviedo, Ignacio Cremona Sáenz, Norma Simons, Alfredo Dilena, Facundo Varela, Víctor fue forjando su propia carrera, acerca de la cual no es mucho lo que se puede decir, porque sus logros están a la vista, y enorgullece a los río cuartenses poder todos los días encender la radio y tener una voz de su calibre, un comunicador con su educación, con su cultura, con su compromiso, con su buen decir, y además, en los ratos libres, se dedica a la música, y es un maravilloso guitarrista y cantor, pero fundamentalmente es amigo, y eso me exime de mayores comentarios, y tal vez no me torne muy objetivo a la hora de referirme a él. Un abrazo, chicos, gracias por su consideración, y bueno, un abrazo muy grande para Víctor con quien tenemos algunas cosas en común que a lo mejor él se atreve a contar. ¡Qué formal ha estado! Todos sabemos que no sos así, Marcelo. Pero una bestia radial, ¿no? Un apasionado por el medio, Marcelo Shakira. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Que ahora ha vuelto, creo que está despuntando otra vez el vicio. Está otra vez haciendo radio, lo que me parece muy bien, lo que le hace muy bien, lo que además amagó por hacer muchas veces y finalmente que está concretando ahora. Sí, es un amigo del que puedo decir muchas cosas lindas también, como las que dice él. Él decía recién de eso del eslabón perdido, de aquella, hizo mención a Mabel, ¿no? Y de paso hizo mención de varios que ya no están. Hace unos días charlando con Mabel, le digo, fíjate en la foto esa del aniversario del canal, estábamos todos los animadores del canal en fila. El viejo canal 2. El viejo canal 2. Ahí, en la calle Albert. Exacto, Albert de 823. Y ahí era un, eran cumplidas 12 años el canal. Y estábamos todos con trajecitos vestidos largos las chicas, Francisco Aloysio, Lita Sadra, la última en dejarnos que es Laura Tenreiro, Daniel Castexo, Aldo Bruccini, Ricardo Paladino, Mabel, yo. Y digo, Mabel, de esa foto quedamos nosotros dos. De esa foto quedamos nosotros dos. Más allá de lo dramático, me lo tomo con humor, lo tomamos con humor. ¿Sabes cuál es? No encontramos más la foto. ¿No será que no tenemos que encontrarla? Mejor no encontrarla. ¿Viste esas fotos de las películas donde empieza a esfumarse? Claro, un poquito, un poquito. Esa es una imagen de cine, ¿no? Así que no les quiero encontrar la foto. Bueno, hablaste de Mabel, que nos ha venido a visitar por otras razones. También dejó tu saludo. El saludo para vos. Antes de escucharla, Mabel, lo mencionó, Marcelo, ya en el Javier de la Mayora, que tiene un vozarrón. Vos tenés buena voz, pero viene de la Mayora y nos deja todo una voz chiquitita así. Hacía hasta en Nihüil, haciendo programas desde hace mil años en Mendoza. Sí, bueno, vamos a escuchar a Mabel Sánchez. Mabel, va tú. Con respecto a Víctor, yo quisiera... Inmediatamente se vino a mi memoria una frase una frase que usábamos, practicábamos y reiterábamos los dos en una minúscula cabina de Canal 2 Imperio Televisión sobre la calle Alberdi. Era una frase en francés. Ce n'est pas possible. Vos le ponías una inflexión como actor francés. Ce n'est pas possible. Parece imposible que haya pasado tanto tiempo y tanta historia individual y colectiva desde entonces, incluida una convocatoria a la Guerra de Malvinas. Recuerdo exactamente las tardes de Río Cuarto compartidas e inundadas con el sonido del programa Alas del Tiempo. Ese programa de radio que allá por finales de los 70 e inicio de los 80 llenó el aire y las calles de la ciudad y la región de rock nacional mezclado con románticos clásicos. Era tiempo de traer grandes figuras nacionales e internacionales. Éramos chicos, y no nos dábamos cuenta como se dice ahora y la eterna discusión que teníamos y que le llevamos al mismísimo León Gieco en un hotel de la calle Buenos Aires. Vos hablabas, había otros que hablaban también de música progresiva. Yo te decía no existe la música progresiva y le llevamos esta discusión a León Gieco. Gracias, gracias por las horas de creación conjunta, gracias por los tiempos de radio, gracias por tu pasión por la comunicación, por tu pasión por la música, muchas gracias, incluida una posición en la foto junto a Julio Iglesias. Abrazo grande, Víctor. Lo quiero decir, lo quiero decir ahora que acabamos de escucharlo a Marcelo Schagner, que escuchamos a Mabel y que está Víctor, creo yo que fue una generación injustamente desplazada de la radiofonía río cuartense. Tengo para mí, no te hago partícipe de este compromiso, que por algunos egos de aquellos que envían siempre el éxito de los otros, tanto Mabel, Marcelo como Víctor, hoy podrían hacer radio y pasarnos el trapo a todos nosotros. Y a mí me pareció que eso que ocurrió en los 90, fue una injusticia para gente que abrazaba y abraza la profesión con tanta pasión. En los tres casos los menciono porque con dos no he tenido la suerte de trabajar con Víctor ni con Mabel, pero sí con Marcelo y sé lo que sienten por la radio. Y tenés que hacer, Víctor, el actor francés, no queda otra. Si no es posible, me entiendo a mí. Jugábamos a eso en esos ratos de las series que pasábamos en la tele porque de esa época está hablando Mabel de cuando las tandas eran en vivo, las tandas en la tele eran en vivo, placa por placa, cortina por cortina. Placa era la diapositiva, la diapositiva que la ponían como nosotros mirábamos diapositiva o los que tienen algunos años miran diapositiva, bueno, la estanda era eso, una diapositiva pasaba la otra que a veces había, se equivocaban, las ponían al revés, los locutores tenían que improvisar mucho. Y bueno, y en esa época empezaba la identificación del canal, siga firme junto al 2, ahora para ver los intocables, por ejemplo, lo de Elio Ness y demás. Y bueno, de esa época venimos con el tema de quedarte en la cabina en vivo y recién mencionaba Marcelo una serie de locutores, éramos 12 locutores en vivo durante las 24 horas, 12 locutores en vivo, y con los nombres que trajo, ¿no? Mi maestro, te diría, número uno fue Jorge Oviedo, con él aprendí a leer al revés, era imprentero, venía a leer al revés, las inflexiones de la publicidad, las cosas que había que encontrar, la lectura anticipada para encontrar la interpretación, pero después, obviamente, con Ignacio, con Norma Simo, ¿cómo lo vas a aprender? Ignacio Cagona Sáenz, un locutor impecable, impresionante. Víctor, no puedo evitar preguntarte, ya vamos a seguir escuchando más a mí, porque estoy seguro que mucha gente se lo pregunta, estás participando de un fenómeno comunicacional argentino, no porteño, como es la cadena 3, y has trabajado, y trabajás en cadena 3, pero has trabajado con Mario Pereira, que con seguidores y detractores, es un referente inequívoco de la radio de la Argentina, no de la radio porteña, porque son dos cosas distintas. ¿Cómo fue trabajar con Pereira? ¿Cómo fue y es trabajar con Ronnie Vargas? Pereira, Mario Pereira, era justamente uno de los clásicos locutores a la paro del estilo, del tipo de los que mencionábamos recién, que desarrollan ese modelo que era el animador de los programas de radio que además animaba los conciertos recitales y bailes y los organizaban y cobraban las entradas. Y cuando se viene a Córdoba logra insertarse y hacer aprovechar toda esa... Creo que eso tuvieron la... Una energía... Sí. Tuvieron la virtud de darle centralidad a la animación respecto de los contenidos de los... del segmento informático de Radio de Córdoba. Ellos medio desarrollaron la idea cuando se... cuando logran ganar la licitación para la adjudicación de la licencia de LV3 darle mucha centralidad a la animación de programas la música y además darle al oyente mucha presencia y mucha participación con sus mensajes con sus comentarios fue bueno fue lindo fue intenso con claroscuro se podía estar de acuerdo con algunas opiniones y con otras y con otras no con Pereira eso trasciende la ideología exacto el concepto de radio pero había una cosa con eso y era una cosa una cosa y a las 8 de la mañana estaba allá arriba y eran las 2 de la tarde y estaba allá arriba y decía ¿cómo hace este tipo? tenía la virtud además de la energía y la condición que mostraba en el ritmo de trabajo de saber olfatear claramente que era lo que la gente iba a tomar para decirle cualquier cosa o para prenderse y aprobar lo que decía y hacer el debate y girar en torno a ese tema toda la mañana era un provocador que tenía claro cuál era el tema del día y además tenía gran puntería para reconocer cuáles eran los éxitos de la música que iba a sonar en los próximos meses además de que la difundía él sabía recoger pero sé que mentía mucha presión también presión por el laburo yo recuerdo que él decía que no había que descansar decía no ¿cómo que tomarse vacaciones? una semana está bien había mucho de acting había mucho de acting sí era para para ser había mucho de acting en muchas cosas que Mario decía que eran parte de te diría el personaje que él mismo se construyó y que la gente adquirió que compró ese Mario Pereira en la personal en el mano a mano que no tuve muchos mano a mano te aclaro eran algunos viajes a Córdoba algunas fiestas que compartimos era otra cosa pero sí al aire era como que nene tenés que hacer tal cosa ¿eh? ¿y para cuándo tal cosa? y los retaba a todos pero en el fondo era una me parece parte del personaje como te digo bueno vamos a escuchar a amigos que ha hecho Víctor también en Cadena 3 respecto a Víctor yo quisiera decir dos cositas muy breves la primera que es un verdadero timbero no se asusten es un apostador a la vida yo admiro en él esa actitud siempre y en todas circunstancias venga como venga la mano él encuentra la manera para apostar al paso que sigue su vida su vida cargada de amor de afectos y también de mucha lucha es un ejemplo de eso lo digo con cierto conocimiento de causa así que es lo primero que quiero decir lo segundo que quiero decir es que es una persona de una sensibilidad tremenda extrema diría yo que lo manifiesta en el repertorio que elige y se empecina en cantar que a propósito lo hace muy bien y es para mí un gusto escucharlo y saber que se presenta periódicamente en distintos lugares y lo tercero es compartir esta profesión de la comunicación hermosa me ha tocado muchas veces como productor de juntos y productor general de la radio tener que aplicar cierta presión en él como en otros y en él siempre se ha dado la constante de que nunca confundió lo profesional con lo personal digamos por ahí no le podría haber gustado mucho el tono alguna vez pero enseguida se daba cuenta que no había nada personal sino que era una cuestión de responsabilidad profesional para mí es un gustazo que lo tengan ahí para mí es un gustazo que lo tengas vos ahí también Guille y es un gustazo haber podido participar una enorme persona una persona que ama Río Cuarto que hoy en día esto es menos común de lo que uno cree una enorme y bella ciudad los abrazos fuerte a todos Alberto Rosé un personaje el hombre oriundo de Alcira Gigena diácono diácono efectivamente trajinante de los medios porque estuvo en Río Cuarto trabajando y un gran tipo estuvo en la SER sí estuvo en la SER en la FM SER efectivamente sí recuerdo también bueno durante muchos años como lo dijo fue el productor de Madrid estuvo en Canal 10 en aquella época ah también ahora somos noticias Canal 10 también trabajando en televisión Alberto Alberto mete a presión trabajar en Cadena 3 es trabajar bajo presión sí 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 no es que es así todavía hay que responder lo más rápido que se pueda hay que estar como decíamos hace un rato on time te llama la productora o el productor y bueno le puede decir no para 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 que no puedo ahora salir no salí y salís y es así es así es así es totalmente así lo que dice Dicio Apuesto a la vida no sé se debe referir a que uno bueno ha insistido se ha caído se ha levantado varias veces en su historia personal efectiva y además porque a lo mejor se refiere a que uno fue papá bastante de grande era hacer otra apuesta y tener un chiquito de 15 es decir voy a tener 70 y el tipo recién va a estar arrancando la universidad o va a estar en ese trámite a lo mejor y Marcelo dijo que yo era un buen esposo bueno voy a hacer la aclaración de que en este momento no me encuentro formalmente casado pero voy a aprovechar para mandarle salud a Nancy porque si no digo nada de Nancy Nancy me estás escuchando estás escuchando la gospel hay mucha gente en el facebook también después vamos a subir a youtube tengo un par de amigos más hay uno si yo lo identifico así a ver si te das cuenta quién es transmite LRA Radio Nacional en el lugar donde lo encontrabas él te decía así no sabes de quién se trata vamos a escucharlo al amigo me parece que sí vamos a escucharlo hola a todos cuando en 1980 vine de Serrano para trabajar en LV16 Víctor fue uno de los primeros que me dio su sincera amistad compartimos casi nueve años hasta que me fui de ese medio para especializarme en turf en 1986 le pedí que fuera el padrino de mi hija Pamela entonces ahí el vínculo se estrechó aún más y seguirá por siempre además de ser un gran locutor también un buen músico y además un actor al que creo que no le alcanzó el tiempo para hacerse conocer porque no sé si los oyentes saben que tiene una gran capacidad para imitar recuerdo muchas anécdotas de las imitaciones y otras también nos divertíamos bastante una noche nos enviaron a rodeo viejo a los dos para una transmisión de un festival de Dome y Folclore 22 años Víctor 21 yo cuando íbamos en el viaje me decía conducí la transmisión voz porque yo no entiendo nada claro él estaba muy empapado con el rock y la música del momento no le digo conducí vos que tenés más experiencia y terminó conduciendo él y yo leía los comerciales pero las cosas que decía me hacían reír y lo tentaba también a él hasta en un momento me acuerdo que improvisó algo parecido a una breve payada y en ese tiempo estaba prohibido reírse al aire así que hasta el día de hoy nos acordamos y volvemos a reírnos Víctor hermano de la vida Pamela Águeda Juan y María Delfina y quien te habla te enviamos un grandísimo abrazo y no hace falta que te diga que te queremos con el alma hay que dejarlo silencio también el amigo Dani Sabi Daniel García un beso enorme a Águeda que todas las mañanas nos escucha a Daniel me lo suele escuchar y yo no te escucho nunca pero si es lo que hace en el programa porque Águeda me cuenta todo no lo quiero muchísimo a toda la familia por supuesto Pamela Águeda el Juan María Delfina bueno sí ¿te acordás de esa idea Rodelio Viejo? sí no, no me olvido más de esos viajes a Rodelio Viejo por favor se armaba había que estacionar atrás del salón me acuerdo no sé si fue ese viaje que llegamos y bajamos de un taunus automático de la radio veníamos en el silencio total y bajamos y abrimos la puerta y empezaron a sonar las gallinas del patio de atrás del club y adentro se escuchaba por el rebote de la voz ni llegara soy cantaba Antonio Toro mirá las cosas eso es el festival del hombre folclero de Rodelio Viejo fuimos más de una vez alguna vez con Fernando Mendí bueno la faceta de imitador todo la la destacan ¿por qué no se consolidó? bueno porque era cosa que venían por ejemplo ¿qué personaje te gustaba ser? no sé y yo imitaba a cualquiera en ese momento a las cosas que se debe referir Daniel a los cantantes de la época después imitaba qué sé yo algún político lo que surgiera lo que fuera apareciendo yo quiero decirle que Víctor es muy ocurrente estamos en en grupos de periodistas que solemos pasarnos datos y Víctor es el que aparece con el chiste la humorada que ahora la huelga en Whatsapp ¿te gusta eso? de pasarla bien haciendo tu laburo sí no a mí me parece el trabajo más divertido para no trabajar entre otras cosas tienes razón mis amigos ¿cuándo te vas a buscar un trabajo digno? en realidad hay mucha demanda y sacrificio y acá está la vista con esta producción que están haciendo y demás que algunos se lo toman en serio y que trabajen y que le ponen horas culo y que están el día previo pensando claramente en lo que van a hacer al día siguiente yo en ese caso voy a hacer una confesión no he sido tanto así me he convertido en eso últimamente más disciplinado en torno a buscar los temas seleccionar hacer los títulos armar normalmente mi trabajo y sobre todo porque en la primera mitad de estos años de estos 40 y ponerle 47 era otra la disposición o la entrega que hacíamos era mucho más de la repentización era eso de la improvisación de la repentización es un arte es un arte difícil de cultivar además parece fácil esto de me siento y hago un programa sino es lo más difícil nosotros si no tenemos que estructurar una producción de por lo menos 6 contenidos cada mañana no podemos arrancar pero había una reacción era como una reacción porque veníamos de una cosa todavía mucho más esquemática con guiones que eran los guiones donde te parabas por ejemplo en el auditorio de Radio Río Cuarto y te tocaba presentar a los artistas con un libreto señoras y señores muy buenas tardes comienza aquí Panorama 16 hoy y era toda lectura tendremos la actuación por ejemplo me tocó presentar a que se yo a Valdez el cantor de tangos a Roberto Vicario el que recitaba poemas y un montón más y hasta la Mona Jiménez con Coquito Ramaló y el Cuarteto de Oro pero era todo con libreto presentabas a la Mona con libreto bueno y hay herederos de Víctor Rapetti en los medios de comunicación alguno de tus tres hijos rumbea o rumbeó bueno tengo a Tati a Daniela a Ana Daniela que es mi segunda hija que terminó la carrera como comunicadora social sí pero se ha dedicado mucho más a otra cosa que desde chiquito este se vio desde chiquita es por ejemplo dicta su taller de clown hace teatro teatro callejero es Tatilina Mandarina es una payasa vive en Buenos Aires con su marido el Nico trompetista y entre otras cosas y ahí tengo mi nieto Kiriaco Julián viven en Floresta así que están en ese mundo en ese ambiente del arte y el circo el circo aunque estudió la carrera de comunicadora social trabajó un poquitito conmigo también en la radio en la parte digamos en los escritorios también bueno Marcela se dedicó a la psicopedagogía la docencia a la lectura es una apasionada de los libros es bibliotecóloga ahora también tiene sus títulos acumulados ahí y está trabajando en la editorial Unirío de la universidad alguna vez fue también docente en la carrera de educación así que y Donato y ahí viene Donato Donato con mucha afición por la música habla y escribe inglés como si viviera en Southampton y vive tocando la guitarra aprendiendo canciones que va para la música viene para el lado de la música pero no sé vamos a ver todavía yo no no pondría todas las fichas en ese costado pero me parece que más para el lado bueno para vos la música que ha sido la fuente de subsistencia ha sido la voz la radio el periodismo y la música otro trabajo sin trabajar otra actividad de disfrute para mí la música es mi terapia más económica creo que eso me hace zafar de necesitar a lo mejor ir al sillón al sofá al diván bueno vamos a ver que tal es Víctor como músico se lo preguntamos a otro músico a Jesús Amaya maestro maestro como anda acá estamos que decir de gran maestro Víctor Víctor Rapetti siempre nos tratamos de usted y eso que hace ya cinco años y medio para seis años que estamos que estamos tocando juntos y siempre entre los dos usted usted nunca nunca nos podemos tutear todavía no sé decir la admiración que siento es es de toda la vida desde que creo que desde los 90 cuando 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 soñábamos todos que se yo con hacer radio con esas locuras que teníamos saber que Víctor fue el primer el primer Martín Fierro del Interior nos llena de orgullo creo que todos los ríocuartenses la admiración bueno como digo de poder tocar con él y hace ya cinco años y siempre verle esa carita y esa sonrisa como que cuando saca algo nuevo encuentra algún acorde o algo ese como ese entusiasmo del primer día es fabuloso así que bueno les deseo lo mejor les mando lo mejor saludo para todos ahí en el programa como verán acá en México está amaneciendo ya en unas horas estamos volando de acá de Playa del Carmen para Puebla para seguir y terminar la girita esto del el México Mantur que estamos haciendo y bueno desearle lo mejor como siempre y bueno y la paciencia que me tiene cuando me le desaparezco por ahí 15, 20 días y y no no tenemos fecha para tocar precisamente porque porque me fui pero bueno Víctor lo mejor de lo mejor y bueno sí eso admiración total y pura chau suerte cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia el más fino brillante de mano en mano su brillo cambia el nido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante bueno tiene que venir Víctor un viernes desenchufado a cantarnos pero que va a cambiar estoy sacando cuenta el próximo 11 de mayo cuando Víctor Hugo Rapetti cumpla 65 años y está en condición de jubilarse no va a cambiar mucho porque ya la decisión la tomé hace tiempo no me atrae la idea de la jubilación no me atrae todavía no siento no no porque me va a dar el viejazo no 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 porque en realidad no 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 me siento de 65 de verdad eso por un lado no se nota en la voz no se nota en el cuerpo no se nota en la vitalidad eso no me siento desde ahí después a lo mejor me quedó alguna cosa grabada de lo que le pasó a mi viejo que se jubiló justo en la hiper y le pagaron sin actualizar un año después y le negaron el primer reclamo judicial y tuvo que apelar y después se murió y nunca pudo cobrar todo lo que el Estado le debía en ese momento y terminamos cobrando nosotros el 10% de lo que hubiera tenido que cobrar mi viejo porque también había fallecido mi mamá así que tampoco ella vio que le devolvieran lo que le debían al viejo y eso a mi me dolió mucho porque había logrado esos 38 años en el cine para jubilarse porque en realidad él ya tenía un negocio un comercio una joyería y relojería y los últimos años solamente los trabajó para hacer los aportes para terminar y jubilarse como empleado del cine entonces sentí como me quedó me quedó esa marca ¿no? el tema de la jubilación siempre sentí como una especie de bronca que no sé si ahora tiene que ver o no con esto pero me parece que puede tener que ver con que me parece que si se puede y como se puede porque la ley la ley te dice que podés jubilarte a los 70 si la jubilación no es retiro de ninguna manera tampoco tampoco puedo te diría la verdad la posta necesito seguir laburando y al ritmo de ahora porque tengo un chango de 15 y falta falta terminar la casa que empecé hace 6 años falta muchas cosas si porque además hay algo que la gente no sabe cree que el mundo de los medios fue y es idílico y no lo es está cada vez más complicado para la mayoría de los que trabajamos y no tengo ningún poder en decir que no me cierran no me dan los números bueno dice Pilar Ortiz mi jefe de años me llena de orgullo lo escucho todos los días y es así tal cual me enseñó todo lo que sé en radio como dijeron por ahí animal de radio y le digo que las tareas que me dejó las estoy haciendo bueno gracias Víctor por venir era una deuda que teníamos con aquellos que nos hicieron entusiasmar por esto por supuesto que yo tengo a mi papá como principal referente en la radio pero vine acá y escucharlos a la mañana cursábamos a la tarde comunicación y era poner a la mañana la radio a divertirnos pasábamos la mañana haciendo cosas de la carrera y estudiando mientras los teníamos divirtiéndonos y Víctor además ha sido a lo largo de su vida muy respetuoso con el trabajo de los demás en la calle en los ámbitos donde uno lo encuentra y eso hay que agradecerlo así que no es un homenaje vos homenajeado nuestro programa visitándonos para contarnos las cosas del querer bueno es un mimo importante y todos esos esos lindos piropos que han dicho amigos que como bien dijo uno de ellos son totalmente subjetivos para nada están haciendo leonora toda la verdad sino que hay una cuestión de afecto ahí que ha potenciado lo que expresaron cada uno yo les agradezco mucho para mí ha sido hermoso estar acá esta mañana escucharlos a todos los que pasaron y recibir de ustedes este este trato que se yo no sé ojalá que los oyentes le hayan pasado también tan lindo como yo o parecido y y reconocer además el trabajo que hace Guillermo es absolutamente público y notorio no hay ninguna necesidad de que yo lo destaque de compromiso y de responsabilidad absoluta produciendo en serio lo que hace es acá en la tele en todos lados el otro día vos dijiste algo parecido en otra circunstancia respecto del Nico Florio si bueno vos sos más o menos de ese perfil en cuanto más allá de los otros matices profesionales que tenga cada uno en cuanto a la contracción al trabajo y a la dedicación plena a la responsabilidad de hacer un producto comunicacional en serio así que aprovecho también para devolverte estos piropos la paga la paga es muy simple tenés que cerrar el espacio y decir seguimos en así son las cosas el espacio se llama las cosas del querer Víctor Rapetti Víctor Hugo Rapetti fue el protagonista este día y usted cierra y usted cierra el espacio en la mañana Víctor las cosas del querer han vuelto a estar presentes en un viernes por la mañana y seguimos porque así son las cosas cambia 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 el sol en su carrera cuando la noche subsiste cambia la planta y se viste de verdad